Más de la entrega de premios de la edición 2014 de los Carnavales Correntinos. Disfrute este material porque en próximas emisiones usted ya podrá ver a través de la pantalla de Simplemente Corrientes las distintas cenas. Este sábado es la de Araberá, así que en el próximo programa usted ya verá estas imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contento, feliz porque por este nuevo logro todos los años, todos los títulos tienen un sabor especial y este no es la excepción. Creo que Samba Total ha logrado plasmar este año a través de todos los desfiles, bueno, la preferencia al público y bueno, eso es lo que nos llena realmente de satisfacción y de alegría, más allá del premio. Creo que este año Samba Total dio el batacazo al ganarse al rey. También, también, creo que algo que Samba Total viene ya demostrando a través del tiempo y este año, como bien decís vos, fue todo un batacazo. Y nos encontramos con el mejor grupo de Carnaval que son los... ¡Viserables! Ahora sí, con la coordinadora, no, coordinadora no, coreógrafa, perdón, de Araberá. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, muy felices y sobre todo con este premio que la verdad que es una propuesta interesante y artística para el Carnaval. Creo que es un antes y un después, es algo que nosotros queríamos mostrar, una propuesta artística para que todos se animen y que entiendan que el Carnaval lo hacen ellos con su talento y con todo lo artístico que podamos mostrar. ¿Salió tal cual lo planeaste, el grupo Los Miserables? ¿O salió mejor? Yo creo que uno lo planea, uno lo sueña, pero lo interesante es que cuando uno va trabajando sobre eso, se encuentra con personas maravillosas que son las que tienen que estar y hacen lo que deben hacer. Y el proyecto en proceso es el éxito. Yo le decía a los chicos, no solo como coreógrafos, sino como comparseras de toda la vida, que el primer impacto que ellos tuvieron en la calle fue su triunfo. Esto es maravilloso, grandioso y merecido, pero lo que ellos provocaban en el público y que fue espontáneo, ese es el verdadero premio al trabajo que lograron. Bueno, nos vamos a dejar atrás también. ¿Mejor show, sacuara, verá? Mejor show y bueno, estamos muy, muy contentos. Como trabajadora del Carnaval, y en este caso, bueno, creadora, yo me inspiro mucho en ellos. Pienso que el Carnaval es un potencial artístico que tiene mucho para dar. Y la verdad es una joya única esta propuesta artística, así que hay que conservarla, hay que valorarla y hay que respetar el trabajo que hacen estas personas. Ni Pereira, en la última noche de Corso, te podría decir, ¿no? Poniendo el broche final a todas estas jornadas de Carnaval, que han sido muy, muy encantadoras para toda la población de Corrientes, para todo el turismo. Y bueno, esta merecida fiesta para los comparseros. En ese escenario del Corzódromo se pone una competencia en pie, y los comparseros llevan este Carnaval en la sangre, es una pasión, y vienen a recibir su premio el día de hoy, tan merecido para todos. Volvió la esplendorosa y volvió con Rey del Carnaval. Felicitaciones. Muchísimas gracias, estoy muy contento, agradezco mucho al pueblo correntino por haberme recibido este año aquí, y haberme dado este premio. Bueno, Rey del Carnaval de Corrientes, que viene desde El Chaco, ¿no? Sí, vengo de la ciudad de Villa Ángela, Chaco, la capital del Carnaval de El Chaco, vengo de ahí. ¿Cómo sentiste y viviste este Carnaval aquí en Corrientes? Eh, fue una alegría enorme, como yo dije, hace años yo no sentía este espíritu de Carnaval. Yo hace 13 años que vengo bailando en Carnavales, y hace 4 años que ya no estoy más en Villa Ángela. Y estos 4 años que no estuve más en Villa Ángela, decía yo, no siento más el espíritu de Carnaval. Y acá lo sentí, y lo viví, y lo disfruté. Una pieza recomendada para disfrutar el espectáculo correntino, ¿no? Sí, es único e inigualable el Carnaval de Corrientes. Muchas gracias a ustedes, al pueblo correntino, y bueno, nos veremos el año que viene.